Esta canción, Magda, es para tu compañera Gloria Rovira, compañera y colega, o sea que, y amiga. Y si a ella le gusta tanto Manolo Escobar, pues esta es una de las más famosas de Manolo Escobar. Se llama Viva el vino y las mujeres. Y vamos con ella. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano, y derrochamos alegría y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía. Y nos volvemos tan alegres al cantar, y hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza a demostrar. Viva el vino y las mujeres, y las rosas que calientan nuestro sol. Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalos del Señor. Que vivan los cuatro mundos cardinales de mi España. Que vivan los cuatro mundos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque las penas y el alma nos faltan. Y nos sentimos capitales del amor, y no me importa que me llamen malidosos. Que todos somos españoles de verdad, y al que no vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la mitad. Que todos somos españoles de verdad, y al que no vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la mitad. Que vivan los cuatro mundos, que vivan los cuatro mundos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.